Por suerte somos anfitriones ahora del SU-19 y bueno, una categoría en la cual el volei argentino necesita ser reforzada porque cuando se cambió la categoría del SU-18 al SU-19 hubo un año de pérdida ahí que está relacionado con los chicos que terminan quinto año, se van y estudian entonces vamos a intentar a ver de que... no, no vamos a intentar, vamos a hacer todo el esfuerzo para que salga un regional lindo ¿Qué fecha de realización? ¿Cuántos equipos son los que van a participar? ¿Qué provincia? Este viernes arranca 31, sábado primero, domingo 2, se juega entre Sociedad Española y la Federación por fin el volei nuevamente entra a la Federación, eso para nosotros es una alegría tremenda que se abran las puertas de ese lugar tan importante para nosotros y la cantidad de equipos en estos días estamos cerrando, todavía no están en el tema de las inscripciones cerradas pero bueno, hay equipos muy importantes como puede ser Montero, como Pellegrini, equipos de Tucumán que son algunos de esos chicos que ya están jugando ligas nacionales entonces es una categoría muy linda porque ya se juega muy lindo al volei y hay un nivel importante entonces bueno, ojalá que haya espectáculo Hay una sorpresa a nivel liga, ¿qué es lo que va a suceder? No, lo bueno es que estamos haciendo un esfuerzo enorme para que instalar un Grand Prix un torneo, una copa, una copa Sibi Sibi que se va a jugar el 15 de septiembre acá en nuestra tacita de plata y bueno, van a venir los mejores equipos del NOA y probablemente algunos de Córdoba que son equipos que están jugando las ligas nacionales sería como una previa, una previa de lo que es la liga nacional a dos y también a uno, ¿por qué no? porque vendría Montero que está jugando la uno Jujuy Volley, que no sabemos si juega la uno o la dos, no lo sé bueno, entiendo que no porque ya están los tiempos sobre... ya no hay tiempo casi y bueno, la idea es traer espectáculo y tratar de instalar este torneo año a año me parece que es la fecha justa para esa categoría malgrado Gracias por ver el video.